El cuento del aprieta cañuto geológico, la aparición del invisible y la divierta de los aterrados terrenos y terrícolas sin colas. Pues si es que el mar estaba reempujando las montañas que son miedosas y perezudas y tan siempre de lomo mirando para allá. Y las montañas se reempujaban las unas con las otras y las otras con las unas. Y entonces salían las lagunas y en el aprieta cañuto y la llorazón los ríos se rían con risa entre verdita y azulenca y se pasaban para allá y para acá y también para cucuyá como se dice gramaticalmente. Y el mar inflaba los cachetes haciendo fuerza y se le inflaban tamaños gatos azules pujando con el estómago y echando baba de la pura fuerza hasta que las montañas se hicieran para allá un tantito aterradas porque son de tierra y el terremoto pudo salirse debajo de donde estaban sentadas y dijo chis que chulencias que es el mundo de la noche y que estrellado es el huevo del universo interplanetario. Y le hizo así a la sartén hirviendo del horizonte porque estaba caliente y además para que se acabara de frellir aquel gran huevo estrellado cosmético. Y al menear el mundo con la hula hula que se tenía el terremoto las casitas patinaban y se caían patas arriba y la gente salían gritando. ¡Santo, santo! ¡Santo, santo! Unas desnudas y otras en pelota y muchas por persinarse si aruñaban o se caían de culumbrón. Unas riéndose de aflicción y otras llorando de contentas porque después de todo era un carrusel de choto y una divierta algo seria sin tiquete. Pero como el terremoto era un poco raquítico por falta de gasolina y tenía mucho río, se volvió a zampar en el subsuelo de la tierra planetaria y dijo ¡Huepiles pipiles! ¡Aquí no hay frazadas de lava! ¡Ni se lavan las frazadas! ¡Yo me ensucuno para otra temporada! Y culebreando se surdió en el epicentro grado 7, latitud nor-sur, 400 farangenta del meridiente de Grigwich y cuando todo hubo acallecido según su destino, el mar se acostó riéndose en su gran hamaca de alpaca y las montañas, un que asustadas, se sonrisaron como sin ganas. Los ríos siguieron riéndose algo nerviosos y los lagos, con los ojos pelados del susto, viendo al volcán que disquejumaba su cabulla de puro como si nada hubiera pasado, ni siquiera al gusto del susto, haciéndose el valiente en frente del sol, que asomó tantito y dijo ¡Ya los vi, miedosos amontonados! Y les pasó su flash potente de luz incandescente para que se les viera el miedo currutaco que les quedaba y se acabuche.